Nos encontramos hoy con el abogado Martín Galíndez, presidente de Cameco Cannabis Medicinal Comodoro, para dialogar sobre temas vinculados a lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, lo que se ha avanzado en este tiempo, los proyectos de regulación en Comodoro Rivadavia y otras iniciativas que se están dando a nivel nacional. Martín, bienvenido nuevamente a este espacio, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un gusto poder conversar con vos y con la audiencia de ADN Sur que realmente hace un trabajo muy preciso en todo lo que es difundir temas de estas características, así que un gusto y una oportunidad que espero poder aprovechar. Hablábamos de la evolución, felizmente en este último tiempo, en todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, desde aquellos principios con Micaela, a lo que fue la ley posterior a nivel provincial, la ley nacional, ahora también recientemente con un proyecto de ordenanza aquí en Comodoro Rivadavia para la regulación del uso medicinal del cannabis, y si te parece empezamos por este último punto, entiendo que has estado trabajando también dando una mano allí en el Consejo Deliberante. Sí, nosotros como municipalidad, hoy nuestro proyecto, digamos, tiene que surgir sí o sí del Consejo Deliberante. En efecto, se ha presentado un proyecto por parte del concejal Daniel Blemich y otros concejales que están trabajando en la temática, y bueno, tuvieron la generosidad de invitarme a que dé una opinión, una mirada de los aspectos regulatorios, para que en definitiva, en Comodoro Rivadavia haya una política pública de cannabis medicinal que garantice a que los ciudadanos de esta ciudad puedan acceder a terapias canábicas, como dice la ley provincial, como dice la ley nacional, pero con esto del federalismo sanitario es muy valiosa la regulación municipal, en efecto hay más de 80 municipios que han regulado, y por eso en Comodoro se planifica investigación, se planifica accesibilidad, y se planifican, por supuesto, impulsos que tengan que ver con la generación, la producción de cultivos. Así que creo que Comodoro tiene en esta ordenanza, perdón, en este proyecto de ordenanza, una puerta abierta a una industria, primero a una cuestión de salud, primero, y luego a una industria que se está haciendo cada vez más nítida, más contundente, porque a la fecha todavía estamos hablando de normas que habilitan, pero un mercado clandestino para poder acceder a los productos en su mayoría. Solamente hay un producto en la República Argentina, aprobado por ANMAT, que se llama Conbupidiol, que es un anticonvulsivo, y se está estudiando que otras propiedades tiene, pero en la práctica, la única posibilidad que hay dentro del país es un trámite de importación muy complejo, por uso compasivo del cannabis, pero, bueno, ahora hay mucho despertar en los municipios, en las provincias, y por supuesto en el Estado Federal, a los efectos de que esto se vaya transformando en una realidad compleja. Eso te iba a consultar, en la práctica, más allá de estos avances normativos que hubo en el plano nacional, todavía no es tan sencillo para aquellas familias que necesitan el cannabis medicinal poder acceder al producto directamente. No, no es tan sencillo, seguimos frente a una situación de clandestinidad, en muchos casos, el autocultivo personal sí está, en muchos casos el autocultivo personal está habilitado para algunos profesionales de la salud y sus pacientes, a los efectos de que puedan tener este tratamiento, pero eso requiere la inscripción en el registro, en el reprocam, que es el registro del programa de cannabis medicinal, y eso permite que cada familia experimente y lleve adelante su cultivo para poder acceder al cannabis. Pero estamos hablando de una cuestión, diríamos, legal, pero también con cierto nivel de inseguridad, porque es un tratamiento médico, y ese tratamiento médico por autocultivo no da las garantías que daría el acceso a un tratamiento médico regulado, controlado en cuanto a calidad y seguridad. Entonces, sí hay en Comodoro Rivadavia, un número importante de personas, creo que ya estamos cerca de las 23, 24 personas, que han obtenido autorización para el registro. En Comodoro, en Argentina estamos cerca de los 600, pero la verdad que las ONG aún no encuentran su autorización administrativa para llevar adelante los cultivos, y el Estado Nacional no ha llevado adelante todavía la producción a la cual se encuentra habilitada por la Ley 27.350 de cannabis medicinal. Entonces, hay un marco legal que le da legalidad, valga la redundancia, pero estamos saliendo de más de 50 años de prohibición que hacen razonable las dificultades, pero te puedo asegurar que estamos mucho mejor que hace seis años atrás, cuando éramos muy pocos los que entendíamos la importancia de eso. Ahora, con un proyecto como el que se está trabajando en Comodoro Rivadavia, también que hace a la regulación, se supone que sería una herramienta normativa para facilitar ese acceso, de la mano también con la iniciativa de laboratorio que ustedes tenían desde Cameco para la producción controlada y de calidad en Comodoro. Sí, yo creo que sí, porque justamente el proyecto de ordenanza local, y creo que no puede haber unanimidad de los concejales, contempla un acceso a este tipo de cultivos por parte de las ONG. Entonces, de esa manera, creo que las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil van a poder tener un rol en esta actividad. Pero también es importante entender que la investigación es un factor determinante, la propiedad intelectual de la producción es un factor determinante para que Comodoro Rivadavia pueda realmente sacar el máximo provecho a esta nueva realidad en términos medicinales e industriales, que es el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, sobre el cual probablemente podamos hablar hoy o en otra oportunidad. Bueno, ahí a propósito de eso también, porque hay una novedad en relación al proyecto que se está impulsando, me comentabas, desde el Ministerio de Producción por parte de Matías Kulfa, que tiene que ver con promover precisamente la producción industrial, tanto de cannabis medicinal como de cáñamo. Y aquí viene la pregunta también cuál es la función del cáñamo en todo esto. Bueno, como siempre, Raúl Figueroa, marcando las distinciones centrales, en este caso justamente, desde un punto de vista, el cáñamo y el cannabis son lo mismo, pero desde el punto de vista de la ley no. ¿Qué es lo que lo diferencia? Su composición. La ley, el proyecto de ley del que estamos hablando, es un proyecto presentado por el Ministro Kulfa, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, en conjunto con el Gabinete de Ministros, prácticamente todos los ministros estuvieron presentados en esta presentación. Es un proyecto de ley que tiene como objeto crear el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo. ¿Cuál es la diferencia? Preguntaba Raúl. Bueno, la diferencia tiene que ver con la composición y el nivel de THC, que es el principio psicoactivo. Por supuesto que el cáñamo y el cannabis son una sola planta, pero la distinción reside justamente en un porcentaje de componente psicoactivo que tiene el cannabis medicinal y que no tiene el cáñamo. Porque el cannabis medicinal se utilizará con fines terapéuticos, para dar un ejemplo, para tratar ciertas patologías, y el cáñamo para fines industriales, como puede ser, por ejemplo, inhumentaria deportiva, inhumentaria de vestimenta, inhumentaria general, auto-partes, y en general todo aquello que pueda reemplazar la industria del plástico, por lo que el cáñamo propone una especie de, como dicen, industria limpia, industria ambientalmente responsable, y la diferencia tiene que ver justamente con la composición del psicoactivo, como decimos vulgarmente, y se le pone un porcentaje. Si tiene más del 1% de THC sería cannabis medicinal, si tiene menos sería cáñamo. Y esto tiene que ver, para hacerlo más fácil, con lo inofensivo que sea en relación a su consumo personal, con fines terapéuticos. Así que diríamos, el cáñamo no sirve para la industria medicinal, y por eso, por defecto, se habla de cáñamo industrial haciendo una separación con el cannabis medicinal. Esta regulación será objeto de la reglamentación del proyecto de ley. Estamos hablando, entonces, de un proyecto de ley que se está tratando en el Senado Nacional, y estamos hablando de que cuando se apruebe la ley, habrá una reglamentación que marque, por este porcentual, la diferencia entre cáñamo y cannabis. O sea, vamos a necesitar la ley, su reglamentación, y a partir de ahí, podríamos separar las plantas cada una a su lugar. Además, ese proyecto de industrialización va a facilitar esto que estamos hablando desde el comienzo, el acceso para las familias que necesitan el producto con fines medicinales. Fantástico. Justamente, lo que nosotros nos garantizamos es salir de las limitaciones que la ley 27.350 planteaba. ¿Por qué? Porque seguramente este aprendizaje nos hizo cometer errores a muchos de los que estamos en el tema. Pero lo que ya se comprobó es que la ley 27.350 que daba facultades al INTA, al CONECER para llevar adelante investigación que sirva para la accesibilidad, han pasado muchos años y esto no se ha dado. En el año 2020, en noviembre, hubo una bisagra que fue la reglamentación de la ley 27.350. Pero igualmente no era posible llevar adelante el acceso porque la producción nacional no apareció, el autocultivo siguió teniendo muchas limitaciones. Por eso, este proyecto de ley también se vincula como un proyecto de ley complementario de la ley 27.350 que es la que genera la declaración del derecho a la salud. Pero claro, un derecho a la salud termina siendo letra fría si de pronto no accedes a ese recurso terapéutico porque sigue estando prohibido y vedada su producción. Entonces, lo que pasa es que la industria de cannabis es muy pujante en el mundo. Las empresas que hacen punta en esto, en el tema de las inversiones y del desarrollo de industrias, están planteando la reconversión mundial del tabaco, del cannabis, de la cerveza al cannabis porque realmente estoy hablando del cannabis como planta en general o el cáñamo como planta en general más allá de los destinos. Entonces, es muy importante que con esta nueva ley de industrialización se va a poder cumplir con los objetivos de accesibilidad que la ley de cannabis medicinal trajo a los ciudadanos de la República Argentina. ¿Y hasta aquí la normativa en cuanto a los fines medicinales sigue circunscrita exclusivamente a lo que tiene que ver con la epilepsia refractaria o se ha ido abriendo la posibilidad de otros tratamientos como paliativos para el dolor, por ejemplo, ¿cómo está esa situación desde el punto de vista legal hoy? Ustedes los periodistas nos piden a los entrevistados simplificar cosas que a veces nos hacen precarizar la información. Pero bueno, ustedes mandan. Y quisiera simplificarlo en ese sentido, aunque no es tan simple, capaz que haya y decir, ¡ay, qué fácil que la hace! Pero digamos, para acceder mediante importación, hoy la República Argentina tiene una reglamentación que es difusa y que ha generado interpretación. Anteriormente, el acceso a la epilepsia refractaria mediante importación estaba específicamente reglamentado por la resolución 133 barra 18, no me acuerdo precisamente el año, pero sí el número. Luego, se deroga esa resolución y se deja abierto a otras patologías, pero no se describen cuáles. Entonces, en una mitad receptiva de esta nueva legislación, diría que no hay límites para las patologías que puedan ser tratadas con cannabis medicinal de importación. ¿Ok? Eso es un lado. Yo por un lado. Por otro lado, lo que es el autocultivo en el marco de la ley de cannabis medicinal vigente, está la otra forma de acceso, que es, repito, el paciente generando su propio tratamiento. Ahí, lo que se necesita es un médico que respalde la necesidad de tratamiento canal. Entonces, diríamos que tenemos, en principio, hay otros, dos vías de acceso muy definidas, por importación, que yo quiero interpretar que para todas las patologías que puedan surgir y que el médico establezca que esa patología debe ser tratada con cannabis, aunque no hay un respaldo del Estado diciendo cuál es el listado de patologías que se permitirán tratar con cannabis. Entonces, ahí hay un problema claro para la importación. Yo esto lo he hablado con los responsables de farmacovigilancia, de la Administración Nacional de Medicamentos y Administración de Tecnología Médica, y lo hemos hablado, para que lo, tanto en forma directa como en ámbitos donde esto se habla, consejo consultivo honorario, y las respuestas, siempre en un marco de mucha cordialidad, porque estamos todos en el mismo barco, pero desde mi punto de vista son imprecisas, y esto lo digo por conocimiento directo con pacientes que están teniendo dificultades para importar. Entonces, dos vías de acceso, la importación de productos regulados y controlados, antes era solo para la violencia refractaria y se decía que era para la violencia refractaria y ahora, al tener una nueva norma que en teoría tiende a ser más abierta, como no están especificadas ninguna de las patologías termina siendo restrictiva. Una contradicción legal, pero debo ser honesto en la interpretación, por un lado. Y por otro lado, lo del autocultivo ya depende del médico y de todo aquello que el médico entienda que es bueno para su paciente y es el médico el que crea la oportunidad de tratamiento dependiendo de la patología que haga. Pero para poner casos prácticos, si hoy una persona necesita cannabis como paliativo para dolor, por ejemplo, y es recomendado por un médico, por una dolencia determinada, pongamos de origen traumatológico o neurológico, ¿esa compra de ese producto es legal o si quien va a comprar unas gotas de cannabis corre el riesgo de incurrir en un ilícito? En primer lugar, la venta de cannabis como de cualquier otro tratamiento debe ser realizada en el marco de una autorización de la ANMAT. No importa si es importada o si no o si es nacional. ¿Está claro? Y por otro lado, el otro acceso es con el autocultivo y en ningún lugar ya sea por una ONG o en particular, en ningún lugar se faculta para la comercialización de un producto no autorizado mediante autocultivo. Entonces, y por otro lado, las farmacias no tienen preparados magistrales de cannabis medicinal porque no hay acceso a la flor de cannabis que permita hacer el derivado de cannabis. Entonces, lo que hay en el mercado son buenas voluntades que llevan adelante el producto y lo donan por un lado. Por otro lado, aquellos que tienen sus cultivos y que tienen la autorización. Si vos tenés la autorización porque te registraste en el registro correspondiente, tenés la autorización, eso no es garantía de que la planta sea efectiva. ¿Está? Pero tenés el acceso al tratamiento con el cannabis. Si querés importarlo, tenés que iniciar un proceso para que ANMAT autorice la importación mediante un trámite administrativo que tiene que ver con el uso compasivo de productos. Eso no quiere decir que automáticamente ingresen a la farmacopea argentina. Quiere decir que se plantean excepciones por compasión. Si esta persona, entonces, yendo al caso práctico, es un cultivador registrado, tiene una situación. Si no es cultivador y lo compra un tercero, tiene otra. Y si decide importar, tiene otra. Bien. Sabemos, por último, Martín, que estuviste también a principios de este mes exponiendo precisamente en el Senado de la Nación, a partir de tu experiencia como presidente de CAMECO, bueno, por toda la trayectoria, como decíamos al comienzo, con Carola y Micaela, en el marco de lo que es el análisis precisamente del proyecto de ley que promueve el ministro Culfas para producción industrial de cannabis y cáñamo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A dónde pusiste el foco fundamentalmente en este camino que se está transitando? Bueno, la experiencia surge a partir del vínculo con el senador Alfredo Luenzo, un vínculo de carácter técnico mediante el cual el senador ha tenido la deferencia de invitarme a participar como expositor, lo cual quiero agradecer, en el marco del Senado Nacional que está tratando el marco regulatorio de la industria de cannabis medicinal y del cáñamo. Se presentaron más de 30 expositores y ahora en el transcurso de esta semana, no sé si no es el día de mañana que el Senado tiene la sesión, donde en el orden del día de la sesión va a estar el tratamiento del dictamen de las comisiones plenarias de la agricultura y otras comisiones del Senado a los efectos de que el Senado le dé media sanción y se envíe a los diputados para obtener la otra media sanción. Mi convocatoria tuvo que ver con analizar este proyecto de ley que se presenta por el Poder Ejecutivo y tiene como Cámara de Origen el Senado ¿por qué? Porque la Constitución Nacional le da facultades a este organismo nacional, al Senado de la Nación en todas aquellas cuestiones en que se traten nuevas industrias. O sea que la ingeniería constitucional el formato constitucional es la razón por la cual el Poder Ejecutivo Nacional presenta ante el Senado Nacional este proyecto. Entonces con el fin de hacer un tratamiento democrático y con especialistas de la materia he sido convocada y bueno he tenido la oportunidad de exponer ante distintos senadores y actores de todo el país y bueno y de países vecinos que tienen interés en la aprobación de la ley y que tienen una mirada que fue escuchada muy democráticamente por los senadores en este caso destacó nuevamente la figura de Alfredo Lorenzo y también la de Adolfo Rodríguez que era quien presidía con mucha atención las comisiones plenarias cuando hay comisiones plenarias se juntan todas las comisiones hay un presidente de estas plenarias en este caso fue Rodríguez Adolfo Rodríguez por el hecho de que él es el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado así que ese fue el marco institucional y mi conversación y mi mirada tuvo que ver con hacer un aporte a lo que significa este proyecto de ley lo hice con mucho gusto y está disponible buscándolo en el chat en el chat no, perdón en el canal de YouTube del Senado de la Nación exposición Martín Galíndez canal medicinal y automáticamente van a poder profundizar son 15 minutos de exposición o 14 que un poco me excedí en el tiempo Bárbaro Martín seguramente seguiremos conversando sobre este tema que felizmente continúa evolucionando como vos bien decías al comienzo falta todavía mucho por recorrer pero estamos mucho mejor que hace un par de años cuando comenzaba toda esta historia gracias por ahora y sostenemos el contacto como hacemos habitualmente bueno gracias y un solo detalle que vamos allá del tema creo que se ha sostenido en la agenda este tema y ha crecido gracias a por supuesto al rol que ocupan muchos de los periodistas que han interpretado positivamente este camino así que hago oportuno esto para que por intermedio agradecer a todos los periodistas que le han dado especial interés y por supuesto un recordatorio con alegría y con dolor al oso que ha sido también un gran artífice de lo que pasó en Comodoro así que bueno oso te extraño y gracias por ti seguro que sí compartimos el recuerdo abrazo hasta la próxima hemos conversado con el abogado Martín Galíndez presidente de Cameco Cannabis Medicinal Comodoro será hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias